Este señor que tengo en mis manos fue Pitágoras de Samos, un sabio, político, científico, un líder carismático, considerado como Theos Aner, un hombre divino por sus conocimientos y sus actitudes. También fue uno de los primeros en formar una secta, la secta de los pitagóricos. Se recuerda también de Pitágoras que es suyo el concepto de la inmortalidad del alma y su consecuencia inmediata, la vida después de la muerte. Las fuentes mencionan que fue el primero en darle nombre a la filosofía y la definió como un anhelo y un amor por la sabiduría. En el ámbito de la música descubrió la armonía y las proporciones armónicas, además de que los pitagóricos pensaban que el movimiento de las esferas o los planetas producía una cierta música, una armonía, que excedía las capacidades del oído humano y la cual, según los escritos, sólo Pitágoras podía escuchar. En las matemáticas se dice que es suyo el famoso teorema de Pitágoras, aunque algunos investigadores ponen en duda su autoría de este teorema. Lo que sí podemos saber es que los pitagóricos y su carismático líder se dedicaron al estudio de las matemáticas, pues para Pitágoras y los pitagóricos los números eran el arqué o el principio universal. Decían que la monada, o sea el número uno, era el comienzo de todas las cosas y de esta monada surgió la diada, o sea lopar. De la monada y la diada surgieron los números, de los números líneas que componían las figuras planas, de las figuras planas figuras sólidas y de estas figuras sólidas salieron los cuatro elementos que conocemos como el agua, fuego, tierra y aire. Se decía que Pitágoras era hijo de Emnesarco, un comerciante grabador de sellos procedente de la isla de Samos, cerca de las costas de Anatolia, aunque algunos autores le asignan como patria Tirrenia o Filunte. Su madre fue Pitaida o Pitaide y contaba la leyenda que había concebido al pequeño Pitágoras no de Emnesarco, el comerciante, sino directamente del dios Apolo. Es así como el nacimiento de Pitágoras se convierte en el típico ejemplo simbólico de un personaje semidivino u héroe, el cual gracias a la unión de una mortal con una divinidad, nace este y es adoptado por otro padre, un padre adoptivo, mortal. Pues cuenta el filósofo yámblico que el padre de Pitágoras, Emnesarco, marchó a consultar el oráculo de Delfos. La Pitia le profetizó que su hijo sería un niño hermoso y sabio, además de que vendría a este mundo a beneficiar a la humanidad con sus saberes y enseñanzas. Los textos mencionan que nació aproximadamente en el siglo VI a.C., alrededor del año 570 a.C. En Samos, Pitágoras tuvo una vasta educación, pues principalmente estudió con grandes filósofos griegos como Tales, Anaximandro y Ferecides. También se dice que Emnesarco, su padre o padre adoptivo, gracias a su fortuna, confió la educación de Pitágoras a unos sacerdotes procedentes de regiones de Oriente y de Egipto. El filósofo y escritor Porfirio de Tiro nos transmite los siguientes fragmentos sobre su educación en estos lugares. Dice, en Egipto, Pitágoras convivió con los sacerdotes, aprendiendo la sabiduría, la lengua egipcia y los tres tipos diferentes de escritura, la epistolar, la jeroglífica y la simbólica. También nos dice, convivió con el rey de Arabia y en Babilonia estuvo con los otros caldeos. Yámblico de Calcis también menciona que, y allí en Babilonia pasó todo el tiempo con los magos, quienes le recibieron igualmente encantados, completando junto a ellos su educación y perfeccionando las solemnidades que rodean el culto a los dioses, mientras recibía también lecciones en lo tocante a la aritmética, música y todas las otras ciencias. En efecto, las distintas fuentes mencionan que Pitágoras estudió en distintos lugares de Oriente y en la zona del Mediterráneo. Con sacerdotes, magos y sabios, pero también aprendió de seres mitológicos. En cuanto a sus maestros míticos, hay que decir que cada uno de ellos corresponde a determinadas áreas concretas de saber atribuido a Pitágoras, pues los saberes religiosos y tal vez el dominio de los animales lo aprendió de Orfeo, en cuyos misterios fue iniciado por el mistagogo Aglaufamo, figura relacionada con el orfismo antiguo. La Pitia Temistoclea le enseñó en el oráculo de Delfos sus versos de sabiduría enigmática. Divinidades como Dionisio o Apolo, en su vertiente curativa y de los oráculos, también le enseñaron. Orfeo y Férecides, entre otros maestros, lo introdujeron a los cultos mistéricos y la cosmogonía. Es así como a Pitágoras se le reconoció como un filósofo chamán por excelencia, pues según las fuentes tenía una especial relación con la naturaleza, con los animales, hablaba con ellos e interactuaba con ellos, tenía habilidades médicas o curativas con la música, tenía habilidades proféticas y también retóricas, era capaz de convencer a cualquier auditorio. La verdad es que es muy difícil creer que Pitágoras haya realizado este tipo de cosas, pero es que las mismas fuentes y los escritores antiguos nos lo transmiten así y también hay que decir que sabemos muy pero muy poco históricamente de Pitágoras. Después de estudiar bastante tiempo con grandes sabios en lejanas tierras, Pitágoras regresó a Jonia, a su natal ciudad de Samos, ahí fundó una escuela a la que se le conocía como el semicírculo de Pitágoras, en la que los samios se reunían con él para comentar asuntos de interés público. Al regresar a Samos, Pitágoras tenía como objetivo transmitir todo su conocimiento adquirido a sus compatriotas, los samios, pero estos tristemente no se vieron interesados en aprender de él, salvo algunos que se le acercaban para hablar sobre política y asuntos de la ciudad, pero nada más. Tiempo después, Pitágoras salió de Samos. ¿Cuál fue la razón? Alrededor del año 538 a.C., Polícrates de Samos empezó a gobernar la isla, pero éste se convirtió en un tirano. Polícrates al principio fue aliado de Pitágoras, ambos estaban de acuerdo en el progreso comercial, cultural y económico de la isla de Samos, pero Polícrates tenía otra faceta. Estimuló el lujo, el desenfreno y el vicio por lo material. Así que Pitágoras decidió escapar de una vida sometida a la tiranía alrededor del año 530 a.C. y emigró a Crotona, a la Magna Grecia, zona localizada al sur de la actual Italia. Es en este lugar en donde comienza la historia de la secta pitagórica. Ya en Crotona, Pitágoras causó mucho impacto, pues pronunció discursos que alentaron a la gente, se dirigió a los niños, a los jóvenes, a sus padres, a las mujeres. Les hablaba sobre los buenos valores, la justicia, las buenas acciones, los cuidados del cuerpo y el alma, también sobre la virtud. Su fama creció de forma extraordinaria y tomó de esta ciudad a muchos seguidores, no sólo entre los hombres, sino también entre las mujeres. Es así como nace la famosísima secta de los pitagóricos. Pero bueno, ¿qué es una secta? ¿Qué tiene de especial? La secta hace referencia a un estilo de vida como el del pitagórico, con reglas preescritas para caminar por la vida. Es un grupo, una escuela o doctrina intelectual y en particular filosófica, que debe llegar a la práctica espiritual, por supuesto a través del comportamiento religioso. Pero todo este conocimiento y experiencia debía quedarse sólo entre los sectarios y su maestro. Es importante saber que para entrar a una secta hay que ser seleccionado. Y en efecto, cuando los jóvenes y personas se acercaban a Pitágoras para iniciarse en sus enseñanzas, no eran aceptados directamente, sino después de un proceso iniciático. Había un primer examen físico y fisionómico, luego otro moral y de actitud. Pitágoras realizaba una entrevista a los aspirantes a la secta. Les hacía preguntas como ¿Cómo te llevas con tus padres? ¿De qué hablas con tus conocidos? ¿Cuáles son tus intereses y deseos? ¿Qué te causa felicidad? ¿Qué te causa tristeza? ¿En qué gastas el tiempo? Después de esta entrevista, Pitágoras analizaba las respuestas de los aspirantes y elegía a los mejores. Después de estos primeros pasos, el candidato se sometía a un largo periodo de pruebas. Primero, guardaba un voto de silencio de cinco años, pues para Pitágoras era importante el control de la lengua. El voto de silencio y el autocontrol fueron dos disciplinas morales pitagóricas admiradas durante la antigüedad, pues éstas guardaban una clara relación con los cultos mistéricos y servían de práctica para el proverbial secretismo en torno a las doctrinas sagradas. Las fuentes nos transmiten que la secta pitagórica estaba jerarquizada en dos tipos de discípulos. Primero, estaban los acusmáticos, o sea, los principiantes o primerizos, quienes podían escuchar las enseñanzas de Pitágoras, pero sin explicación más exacta. Es decir, podían escuchar y aprenderse de memoria las máximas proposiciones y enseñanzas de Pitágoras, pero no se les ayudaba a profundizar en los temas. Después estaban los matemáticos, quienes aprendían con mejor y más exactitud la intrincada razón de los conocimientos transmitidos en la secta. Algo interesante es que las personas que no formaban parte de la secta, que la abandonaban o bien intentaban entrar en ella sin merecerlo, eran despreciados y sufrían una reacción hostil por parte de los miembros. Es el caso de Silón, quien conspiró en Crotona para destruir a los pitagóricos. Y es que Silón fue rechazado en el proceso de iniciación. Él deseaba entrar en el grupo de Pitágoras, y al ser de una familia principal, consideraba que tenía merecido su ingreso. Pero el maestro Pitágoras no le aceptó tras examinarle. Es así como Silón, convenciendo a los crotoniatas que también estaban descontentos, ante la creciente influencia de la secta, juntos produjeron la muerte de los pitagóricos, causando el incendio en donde se reunían. Las fuentes mencionan que muy pocos pitagóricos sobrevivieron de esta tragedia y salieron de Crotona. Los investigadores informan que la secta pitagórica fue aniquilada en la ciudad de Crotona, debido a que los pitagóricos adquirieron muchísimo poder político, convirtiéndose casi casi en una secta aristocrática, cosa que no le gustó a los demás, a la élite, de la ciudad y al pueblo. El conocimiento de Pitágoras y los pitagóricos ha llegado a nuestros días gracias de nuevo a los antiguos escritores, aunque cabe destacar que no nos ha llegado ninguna obra escrita por Pitágoras, lo que hace difícil saber cuáles eran las máximas enseñanzas y doctrinas de Pitágoras. Existen numerosas versiones de cómo murió Pitágoras. Se dice que después del incendio provocado por Silón en Crotona, Pitágoras se salvó y se dirigió a Metaponto en donde finalmente murió. Otros afirman que murió en el mismo incendio en Crotona. Otros que se suicidó. Esa fue la vida de un gran sabio de la antigüedad, un hombre considerado divino por sus conocimientos, sus enseñanzas y actos sin igual. Si les gustó el vídeo denle un like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo.